¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y hoy estamos de enhorabuena porque empieza lo bueno, empiezan las colecciones de cromos de esta temporada 2016-2017. Empieza Panini con Mega Cracks, que es la colección de la que tenemos aquí, el Starter pack correspondiente, es decir, el archivador más una serie de cromos o de paquetes de regalo con él, el pack de inicio de Mega Cracks. Yo acostumbro siempre a realizar la colección de Mega Cracks, es una colección que me gusta bastante, ya desde sus inicios y que, aparte de Adrenaline, que tiene su matiz en plan juego con sus valoraciones de fichas y demás, esta viene a ser una colección de Trading Cards normal y corriente. Yo soy más aficionado a los Trading Cards que los cromos de pegar, pero bueno, son cosas personales. Aquí tenemos lo que os decía, Mega Cracks 2016-2017, el pack de inicio, el Starter Pack, vamos a cambiar aquí, porque el tío de cámara no me da pa' más, el archivador con cuatro sobres, con 24 Trading Cards y dos cards de edición limitada de regalo. Las cards de edición limitada son todas iguales en los Starter Packs, por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido, para que no haya desigualdades entre la gente, da igual que se lo compre en Coruña, en Valencia, en Madrid o en Zaragoza, que va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Y aquí por aquí abajo vemos que Superarchivador, cuatro sobres con 24 cards y las Supercards de edición limitada, que aquí vemos que son Aduriz y Saúl. Vamos a meterle un poco de zoom aquí. Ahí están, ahí están, vienen anunciadas. Pues, lo que sí sorprende, lo que sí sorprende en este Starter Pack a simple vista, es que no se ve ni rastro del logo de Santander, cuando hubo tantos rumores de que las colecciones se iban a dilatar un poco en el tiempo y van a esperar un poco a su lanzamiento por culpa de patrocinio inminente del Santander sobre la liga. Pero ya podéis ver aquí que no hay rastro del Santander. Pero bueno, veremos en la de los cromos, en la liga este, que me parece que ahí sí que hay cierta influencia del Santander de la colección, así no, ya lo veréis con el tiempo. Bueno, vamos a ello, vamos a abrir esto. Viene bien pegado, eh. Viene bien pegado. Ahí está. Doy fe de que viene pegadísimo. Cartón fuera. Ahí. A machete. Ahí está. Bueno, el paquete por otra perspectiva. Vamos a ver el destrozo que acabo de hacer. Pero venga. Vamos a abrir. A ver por lo menos los sobres que nos trae, que nos separan. A ver si trae alguna carta interesante. Ahí está. Pues bien. Aquí está el archivador para las cartas Megacracks. Ahí está. Vemos que la portada ha variado con respecto a otros niños Megacracks, que vienen una gran cantidad de jugadores. Las fotos son más pequeñas y más o menos cada jugador correspondiente con su color en su equipo, por así decirlo. En la parte trasera, un ejemplo de las nuevas cartas, Mega Héroes, Mega Rookies y nuevos equipos. Por ejemplo, Eleganess, que viene en la colección. Ahí tenemos a Szymanowski como ejemplo de los nuevos ascendidos a la primera división. Aquí tenemos cómo ganar el balón de Panini, el bomber de Panini, que ya es clásico. Y aquí podemos ver una cosa interesante. Vamos a meter un poco de zoom porque pone en este pack de lanzamiento y en los números de la revista juego número 118 y número 119 correspondientes a septiembre y octubre encontrarás hasta seis trading cards de edición limitada. Es decir, como en años anteriores, en la revista Jogon tendremos más cards de edición limitada de esta colección de Megacracks. Por el otro lado, como siempre, el checklist y la cartilla para pedir los cromos faltantes. Vamos a ver si... Quitamos aquí... Normalmente viene el librito, pero tenemos una cuadrícula con los números aquí. Tenemos 540 trading cards en esta colección, 420 son cartas normales, cartas estándar, 40 Mega Héroes, 20 Mega Rookies y 60 fichajes. Y luego después tenemos también las fichas BIS, las fichas BIS, que son las que descuadran un poco la colección. Pero bueno, eso ya en el futuro iremos viendo con las ediciones posteriores. Bueno, vamos al lío. El archivador ya está aquí. Lo dejamos por aquí al ladito. Y dentro del plástico vemos las cards de edición limitada, que son Atuliz y Saúl. Ahí los tenemos. Un poco ahí. Con esos brillos. Las que están bastante chulas, estas cartas. ¿Por qué estos jugadores? Porque la revista Jugón Atuliz fue seleccionado como el mejor jugador español. Por eso lo pone aquí abajo. Jugón español 2015-2016. Como un ganardón, entre comillas. Y Saúl como jugador revelación. Jugón revelación. Por eso estas cards especiales de estos dos jugadores que ahí los tenemos con los premios que recibieron en la revista Jugón. Ahí está. Esto por un lado. Y el plástico. Lo dejamos por aquí. Y aquí están los sobres. Cuatro sobrecitos que vienen con el archivador. Vemos que el sobre viene con el mismo diseño que el archivador. Lógicamente. Y algo que muchos preguntabais y que se confirma. PVP 70 céntimos de euro. En la liga este va a ser igual. Y es algo que ya se empezó a hacer en los cromos de Eurocopa. Sube, pan y los precios. Así que, amigos, hay que rascarse el bolsillo para terminar y para hacer estas colecciones. No queda otra. Bueno. Sin más. Este es el sobre. Vemos que el fondo es plata. Y lo que os decía. 540 trading cards. Y cada sobre con sus 6 cromos correspondientes. Como en años anteriores. Así que, venga. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. A ver qué tenemos por aquí. Primer sobre de Megacracks 2016-2017 en el canal de Depapadri. Aquí está. Escudero del Sevilla. Vemos que el diseño de las cards. Aquí tenemos a Cuellar. El portero de los portugues de Gijón. A mí me recuerdan bastante a diseños antiguos de Megacracks. Es decir, yo he sido esta colección desde el año 2006-2007, hace 10 años aproximadamente. Y las cartas eran bastante similares al diseño que hay ahora actualmente. En el que ha salgado esta temporada. La verdad es que no me disgusta. No me disgusta. Bien. Bien. Me parecen bastante bonitas. Mejorables. Yo creo que se podría hacer un mejor trabajo. Pero están bastante bien. Vamos a ver la trasera. La trasera está muy bien. Está muy bien. Foto tamaño carnet, como diría el otro. Nombre. El lugar de nacimiento. El número de la card. Que es la 443 en este caso de escudero. Fecha de nacimiento. Altura peso. Una pequeña descripción. Grada lateral izquierdo. Tal tal. Se suma al ataque. Eximiendo una soberbia zurda. Bueno. Hay veces que se columpian bastante. Y que a verdaderos paquetes se ponen cosas increíbles. Pero eso es otro tema también. Y su historial. Vemos ahí su carrera desde el Murcia B en tercera división. Hasta su paso por el Schalke 04. Y el Getafe y el Sevilla. En este caso concreto de la carta de escudero que es la que estamos viendo aquí. Bueno. Bien. Bien. Las cards mega cracks. Completas. Me gusta. Me gusta el diseño. Y yo creo que vamos a darle bien. Vamos a darle duro a esta colección. Bueno. Escudero por un lado. Cuellar. Portero de los Sporting de Gijón por el otro lado. Luego después tenemos aquí a Duarte del Español. Vemos como cambia ya. Según el color, entre comillas, oficial de cada club. Cambia. El de la carta. El borde de aquí. Este borde de aquí no cambia. Pero el color predominante. El Sevilla el rojo. De los Sporting de Gijón también el rojo. Y en este caso del Español el azul. Tenemos aquí a Duarte. Las Palmas. David Simón. Vemos también el color predominante amarillo. Y para terminar. Orellana del Celta. Color celeste. Y Germán Lux por Otolux del Deportivo. Con ese color azul también aquí en esta barra. Muy bien. Muy bien. Pues estas son las cartas que nos han salido aquí en esta primera apertura. De Meagrax. Primer sobre. Y vamos con el segundo. Vamos a darle un poco de caña. Que si no esto os alarga. Y después os aburrís con tanto vídeo. Os aburrís con un vídeo tan largo que ya ni lo veis. Bueno. Venga. Correa. Ángel Correa con Atlético de Madrid. Rafinha Alcántara con el Fútbol Club Barcelona. Rosales con el Málaga. La voy a ir aquí. Omar Ramos con el Leganés. Aquí tenemos la primera carta que me ha tocado del Leganés. Que es un conjunto que me cae muy bien la verdad. Recién extendido a primera división. Y que se estrena aquí en estos cromos de Megacracks de la liga. Ahí está. Y Sergio Ramos. Pasamos Omar Ramos a Sergio Ramos en el Real Madrid. Carta normal. Y carta escudo. Carta del Deportivo a la vez. El escudo del Deportivo a la vez. Escudo brillante como podemos ver aquí. También bastante chulo. Bastante chulo la verdad. Una foto de Méndiz Oroza del estadio. Con la historia de temporadas. Bueno, como viene siendo habitual en las cartas de Megacracks. Nada nuevo para los habituales en esta colección. Seguimos. Ay, que se ha quedado ahí enganchado. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí tenemos, por lo que podemos ver aquí, carta entrenador. Aquí tenemos el primer entrenador que nos ha tocado también. Que es el Toto Bericho. Eduardo Bericho con el Celta. Vamos a vuelta. Con su sistema de juego. Ojo. Su sistema de juego. Para ahí hacer un poco de scouting. Hacer un poco de espionaje futbolero. Descripción. Y su procedencia, etc. Ahí está. El entrenador del Celta de Vigo. Bericho. Después tenemos aquí a... Oh, nos ha tocado un fichaje. Ojo que nos ha tocado el primer fichaje también. Que es José Naranjo. El jugador del Nastic de Tarragona. De la Liga Adelante. Perdón. Que se llama Liga 1-2-3. Top fichaje. José Naranjo con el Celta. Y vemos aquí... Esa carta número 157. Con su historial, etc. Yo creo... Creo que los fichajes ya vienen también junto con el club. Es decir, antiguamente se hacían como la Liga Este. Los clubes. Y luego después al final de todo el álbum tenías todos los fichajes juntos. Da igual el equipo donde estuvieran. Pues aquí creo que va a ser que los fichajes van a tener su hueco junto con los demás jugadores del club correspondiente. Así que, por lo que parece con José Naranjo, parece que va a ser así. Continuamos con André Gómez. Aquí tenemos ya el primer fail de Mega Cracks. André Gómez. Por Dios. Ya no están en Valencia. Están en el Barça. Pues nada. Ya nos mete la carta de Valencia. Una carta para tirar. Ya van a sacar una ficha bis. Etcétera, etc. Muy mal. Estos son los detalles que no se pueden permitir en una colección cuando te dejas un dinero. Cuando te dejas un dinero, Panini, por favor. André Gómez. André Gómez en el Valencia. Sergio Asenjo con el Villarreal. Yuri con la Real Sociedad. Y Hernán Pérez con Bellis Pardo. La verdad es que no puede ser. No puede ser que a estas alturas ya salga la colección un poco más tarde y que salga André Gómez con el Valencia. No puede ser. No puede ser. Y quitarla de circulación, esa carta. Y vosotros estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? Si es así, comentadlo. Comentadlo en el vídeo porque no puede ser. Que con el dinero que hago encima nos suben el precio de los sobres y vengan con estas cosas. No puede ser. Valenciaga, el último sobre. Valenciaga con el Atlético de Bilbao. Jan O'Black. Porterazo del Atlético de Madrid. Aunque la final de la Champions se lució el hijo mío este con los penaltis. Samu Castillejo del Villarreal. Alcácer. Paco Alcácer con el Valencia. Kenan Kodro, un grandísimo jugador que destacó muchísimo en el Osasuna. Ahí vemos otro caso de Photoshop flagrante porque este balón aquí. Con esta, aquí, Kodro que está como, es una especie que grabando un gol todo sorbiente. Y tiene el balón ahí atado, ahí casi ha pegado al pie. Madre mía. Yo, si fuera jugador, no iría todo sorbiente ahí con el balón en los pies. No, eso es el metido en Photoshop ahí, pero de buena manera. Por Dios, otro fail. Otro fail. Kenan Kodro con Osasuna. Bueno, lo que decía, vuelvo Osasuna otra vez a la primera división y aquí vuelven sus cards en MegaGrad. Así que me alegro por los aficionados del equipo rojillo. Y la carta MegaHéroe, la primera carta MegaHéroe que nos sale, que es Bruno en el Villarreal. Hacía falta que nos saliera una carta especial, que no nos salió ninguna. MegaHéroe Bruno, el Internacional que fue la Eurocopa. Ahí está, comandante en jefe. MegaHéroe Bruno Soriano con el Villarreal. Ya vemos que tiene el número 538, eso significa que va al final del archivador. Va apartado del resto de las cartas de los equipos. Bueno, con esto y un bizcocho, ya sabéis. Estos son los cromos que nos han salido, las cards que nos han salido, las dos cards de edición limitada. Del archivador, el archivador. Y este es el contenido total del Starter Pack de MegaCracks 2016-2017. Tengo ahí un lote de sobres pendientes para abrir, pero eso en otro vídeo iremos abriendo paulativamente más sobres para ver si nos salen algunas cards especiales. Así que, sin más, si os ha gustado el vídeo, un like que os agradezco muchísimo, suscribiros al canal para seguir creciendo, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en próximas aperturas y más cosillas. ¡Hasta luego! Venga, compa Padre, para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en paugasol y de tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografías, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. Suscríbete para más vídeos como este.